Buen día. Bien, bien. Bueno, Intendente, una cosa de nunca acabar con esto del puente, ¿no? Totalmente, totalmente. Un parche más a los tantos que ya vienen haciéndose en el año. Pero, bueno. Intendente, se habló de que hay un proyecto para hacer un tramo más del puente. Digo, ¿por qué no lo repavimentan hasta que puedan hacer eso? ¿Cuánto puede costar eso? Hacemos una vaquita. Bueno, yo quería preguntarle a la gente, mi vida nacional, Nico. Yo me he, en reiteradas ocasiones, me he juntado con gente de la empresa, a Rojo, que es la que hace mantenimiento, con gente de vida nacional. Hay un proyecto, pero bueno, debe ser que para ellos hoy no es prioritario este proyecto, que es tan necesario, porque en realidad los problemas y los choques son semanales. Y este fin de semana largo, yo en dos ocasiones hablé con gente de vida nacional esta semana, suplicando el arreglo del puente porque es un desastre. El acceso y, bueno, decimos hoy, bueno, gracias a Dios, por lo menos antes de fin de semana largo, que tenemos a lo que normalmente circula por la Ruta 9, hay que adicionarle 5 o 6 mil autos más que circulan el fin de semana largo que van al norte. Entonces, bueno, están en este momento haciendo el trabajo, como te dije recién, una vez más, el pache que le hacen, que dura, bueno, 15 días y menos a veces. Te digo, Intendente, que hay comerciantes que están muy enojados ahí. Con razón, con razón. A veces uno se siente, te digo la verdad, las gestiones están hechas, pero bueno, digo, es un trabajo que no podemos hacerlo nosotros, es una ruta nacional, y debe ser que las prioridades están puestas en otras cosas en este momento, entiendo yo, supongo. ¿Esto se podría desviar por el Camino San Cayetano? Sí, pero justamente yo lo que le sugerí, que nos avisaron con tiempo para, bueno, organizar, pero nadie nos avisó, absolutamente nadie, así que bueno, cuando vine esta mañana, me avisó un vecino y, bueno, tres capatas ahí organizando el tema y viendo con policía si podemos ir al tránsito. Gracias. 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 Gracias.